Si, este audio amorán, con amor para ti, mamita Te ofrezco mi cariño, y una vida de aventura Soy todo lo que sueñas, sensible y romántico Tu dulce mirar, tu risa y tu voz Tu pelo, tu piel, son mi adoración Yo te amaré, con tierna cantidez Ternura y pasión, con todo el corazón Yo te amaré, como nadie te amó Tu vida sembraré, de rosas ya le di Te ofrezco mi cariño Y una vida de aventura Soy todo lo que sueñas, sensible y romántico Tu dulce mirar, tu risa y tu voz Tu pelo, tu piel, son mi adoración Yo te amaré, con tierna cantidez Tu ternura y pasión, con todo el corazón Yo te amaré, como nadie te amó Tu vida sembraré, de rosas ya le di Yo te amaré, con tierna cantidez Ternura y pasión, con tierna cantidez Ternura y pasión, con todo el corazón Yo te amaré, como nadie te amó Tu vida sembraré, de rosas ya le di Ternura y pasión, con tierna cantidez Ternura y pasión, con tierna cantidez